¿Qué es la inversión de la agricultura? Pues con respecto al resto de Europa, para tener siempre nuestro hueco de mercado y poder defender nuestro producto. El producto cada vez pues hay más consumo, pero claro, los últimos años hay también más producción. Entonces estamos un poco con problemas. En 2028 yo creo que va a seguir siendo un producto que va a tener mucho consumo. No sabemos el mercado, la orientación que tomará. En fin, tendrá que haber un reajuste de productores y de precios, pero que yo creo que futuro tenemos.